El oro de Panamá es verde, Panamá vale más sin minería. Ya no creemos en falsas promesas, no nos van a cambiar el oro por espejos. Yo no creo en ninguna actividad minera que no contamine. La minería tiene esta contraparte, esta contracara, que es muy nefasta y es muy nociva. Una ley no deroga un contrato ley. El mecanismo es a través de la inconstitucionalidad. Sería la herramienta adecuada para poder poner fin al contrato minero. La información ambiental del proyecto que se ha omitido, se ha omitido de manera grave. Aplaudimos y agradecemos al pueblo digno y a las organizaciones patrióticas que se levantaron defendiendo nuestra patria contra el colonialismo minero. Soy Iván Blaser, bienvenidos. Minera Panamá es la subsidiaria panameña de la compañía First Quantum Minerals, que actualmente se encuentra desarrollando Cobre Panamá, y cuyo accionista mayoritario figura Philip Pascal, quien falleció este 2023. Con esta pequeña introducción se da inicio a las diversas manifestaciones que se han visto a nivel nacional como internacional, y donde muchos de estos protestantes preguntan ¿Dónde está ubicada la sede central de este conglomerado internacional? Hoy vinimos a protestar a las oficinas de First Quantum en Vancouver. El seguridad nos informó que la compañía él no la conocía. Este programa llamó a las oficinas de First Quantum para corroborar la dirección de sus oficinas en Canadá. Sin embargo, no tuvimos respuesta. Pero se conoce a ciencia cierta. ¿Cuáles son los daños o afectaciones que causa la minería a cielo abierto? La actividad minera de por sí genera una gran cantidad de contaminantes, desde los químicos que se utilizan, aunque quieran decir que no son químicos tóxicos. Una de las afectaciones más frecuentes suele ser la de los metales pesados. Los metales pesados se acumulan dentro del organismo humano y causan afectaciones, no solo a las personas, sino a la biodiversidad. Sabemos el estado en el que están las comunidades alrededor de la mina y cómo viven las personas alrededor. Las afectaciones para su salud que tiene, para sus riñones, el tomar agua llena de sedimentos producto del relave que se realiza en la mina. En el caso de Panamá, ser un país tan pequeño y ser un área tan interesante, el impacto es muchísimo peor. Si arrasamos con toda la riqueza que tenemos, no vamos a tener ningún potencial que mostrarle a los turistas y a nuestros hijos, nietos y todos los descendientes. Pero lo más grave, que la gente tiene derecho a tener la información ambiental del proyecto, que se ha omitido, se ha omitido de manera grave. No solamente en Panamá se desarrolla la minería, países como Chile y Perú, también se desempeña esta actividad económica que, según especialistas, ha causado mucho daño a su paso. La minería tiene muchísimas, como se dice en economía, externalidades negativas, sobre todo para la salud de la población que circunda esos lugares. La situación ha ido empeorando, porque estos pasivos ambientales mineros, al estar, al intemperie, al momento en el que lo dejan abandonado, y eso va contaminando fuentes hídricas para la fauna que está cercana y para poblaciones humanas. Ha traído problemas, y obviamente no solamente en mi región, sino a nivel de todo el país, con una contaminación. Se habla de bonanzas económicas para los mismos de siempre, el capital transnacional, con que gran cantidad de la riqueza producida por la minería en Chile se va hacia el extranjero. Sigue siendo una economía colonial o neocolonial. Ha habido crecimiento económico, e inclusive decían, pues, el Perú hay que copiar la forma de hacer. Pero ¿para quién ha sido esa bonanza? No ha sido para la población, ha sido solamente para algunos sectores de poder. De los 30 millones de peruanos y peruanas que somos, 10 millones de toda la población se encuentran en riesgo de exposición a metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas. Todas las zonas asociadas a la minería en nuestro país tienen prevalencia de cáncer al pulmón, cáncer gástrico, cáncer a la piel y otros. En nuestro país no hay ningún impacto que pueda decir que la minería es realmente una actividad que va en beneficio de los peruanos y las peruanas, muy al contrario. La industria de alcohol es una industria tremendamente contaminante, hay que tener mucho cuidado, tener una legislación robusta, medioambiental, que fiscalice, ¿no es cierto?, y que haga cumplir la ley. Los gremios que aglutinan Alianza Pueblo Unido por la Vida exigen la erogación de la ley, en tanto juristas aseguran se debe esperar el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Por el polémico contrato minero. Llamamos al pueblo a sostener las acciones de la calle para derogar la ley 406. Creemos que lo más recomendable es que nosotros esperemos el fallo de la Corte Suprema con respecto a la inconstitucionalidad. Inclusive han sido cinco acciones de inconstitucionalidad que han sido presentadas ante la Corte Suprema de Justicia. Luego de que los dos procuradores se pronuncian en torno a si la norma es constitucional o no, viene entonces la publicación por tres días en un periódico de circulación nacional. Cuando se cumple ese término de los tres días, formalmente se entra a otro periodo que es de diez días hábiles. Esos diez días hábiles se refieren a que cada una de las personas que están en estos momentos ventilando o que quieren intervenir en el procedimiento del recurso lo pueden hacer a través de alegatos. Quedaría en manos directamente de la Corte Suprema de Justicia determinar la inconstitucionalidad del contrato ley 406 del 2023 o no. Es necesario que en la exposición de motivo se consigne el daño ecológico. Pido a mi ambiente que inmediatamente, para ayer es tarde, disponga de sus expertos, lleguen a la minera, a las áreas y hagan un estudio de impacto ambiental actualizado. ¿Qué es lo que dice el gobierno? De que ellos ya tienen un estudio de impacto ambiental. Que me parece lógico porque desde el año 2011 ese estudio de impacto ambiental categoría 3 no puede tener vigencia, ni alcance, ni cobertura desde la perspectiva ambiental a un contrato ley del 2023. Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, es un buen momento para demostrarle al país la independencia del sistema judicial de Panamá y fallar en derecho contra el leonino contrato minero y devolverle la paz y tranquilidad al país. Soy Van Blaser, nos vemos en la próxima. ¡Ven a la España, soy con Panamá, no a la minería! ¡Pero ahí, fui! ¡Pero ahí, fui! ¡Pero ahí está robando! ¡Repero ahí está robando! Agantar quién contra lo único quisiera y empresarios de la orden ¡Pero unido! ¡Jamás será vencido! ¡Pero unido! ¡Jamás será vencido! ¡Gracias!